Ya lo tenemos en línea al Padre Andrés, el espárroco de Nuestra Señora del Carmen. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a informadísimas, Andrés y Cecilia, te saludamos. Hola, Cecil, hola, Andrés. Bueno, un saludo a todos los oyentes. Y como recién decía Andrés, estamos a puro ritmo, ¿no? Sí. Sí, sobre todo en esta fecha, Padre, que bueno, ya se acerca la Semana Santa y estarán, bueno, trabajando mucho para lo que tiene que ver con las cuestiones litúrgicas. Sí, sí, muy bien. Bueno, cada parroquia se está organizando con algunas instrucciones que por ahí se han compartido de parte del municipio, con las actividades que van a hacer a partir ya del Domingo de Ramos y toda la Semana Santa. Por ahí, como es sabido, lo que es, por ahí nosotros como parroquia del Carmen, nos toca ascender lo que es la parte del Calvario, a los peregrinos, a los deslandíes que se vayan a acercar. Hemos acordado y de parte del municipio ellos irán a hacer todo que se refiere al control urbano, con policía, a lo que va a ser como al ingreso en Ciudad y Calvario. Van a estar ahí, van a estar presentes. Y nosotros como comunidad lo que vamos a hacer es atender la parte pastoral, que será recibir al peregrino que se acerca también tanto el marzo de santo como el viernes. Habrá un vía cruzi que está grabado, que sabrá en sonido, se pondrán algunos parlantes para que puedan ir escuchando el vía cruzi y ir recibiendo la bendición, conservando un clima de oración, que las familias, las personas que se acercan puedan hacerlo, manteniendo la distancia social, el uso del barbijo. Para eso también estamos armando un grupo de voluntarios que puedan estar en las distintas prestaciones, pidiendo a las familias que puedan rezar, pero que tratar de evitar que se produzcan amontonamientos o aglomeramientos de personas que vayan a rezar. Y con respecto, Andrés, a la clásica procesión que se realiza todos los años, ¿la van a hacer con distanciamiento? ¿Ya está planeada? No, lo que es la procesión, sí, sí, no, eso quedó suspendido. Simplemente nosotros como a nivel sacerdote de la ciudad de Andil, la parroquia y especialmente nosotros que tenemos la atención del Calvario, lo que vamos a hacer es ofrecer al turista, al que venga a visitar a Andil, al peregrino, al que venga a rezar o a conocer Viacruci, pueda hacerlo. No va a haber un solo Viacruci, sino que va a estar grabado y van a haber voluntarios manteniendo en cada estación, pidiéndole a las familias que permanentemente estén circulando y que no se queden, y el uso del barbijo, la distancia. Claro, porque se espera como todos los años mucha gente y muchos fieles que vienen a participar. Exacto, es decir, una preocupación, es una realidad. Yo estoy realizando bautismo en el Calvario, todos los sábados y domingos tengo distintas celebraciones en ese lugar, en la Castilla Santa Gema, y ya este sábado y especialmente el domingo, creo que calculé más o menos vi alrededor de 5 metros, es decir, entonces, en este tiempo que todavía no estamos en Semana Santa, ya en un canal de turistas, de peregrinos tan numerosos, creo que por lo que uno ha escuchado de parte del municipio y de la parte hotelera o cabaña, que están diciendo que está así en su totalidad cubierta. Bueno, nosotros trabajaremos junto con la municipalidad, nos hacemos eco siempre del pedido de nuestro intendente, tratando de descuidarnos y que sea un momento de oración y por sobre todo, como te decía, la municipalidad ofrecerá todo lo que es control urbano, el ingreso de la Avenida España, la continuación que hemos tenido de Andrea, que será como el único ingreso al Calvario va a ser ese, es cosa de tratar de ordenar un poco el ingreso de los peregrinos, del visitante de Tandil y del Calvario. Más allá de estos eventos concretos, Padre, bueno, también los fieles están acercando un poco más a la Iglesia, ¿cómo está el tema del protocolo dentro de las capillas? ¿Cómo se desarrolla hoy la misa? Sí, Andrea, yo creo que ha sido un desafío y creo que todos nos hemos tenido que habituar, acostumbrar e ir incorporando lo que es el protocolo. Yo creo que las parroquias no tienen un gusto a su normalidad, pero sí en un funcionamiento distinto, las actividades a poco se han ido analizando, se han desarrollado las misas, digamos, normalmente en el sentido de que la gente se va acostumbrando a la cantidad, a mantener la distancia, al estar en el templo con el barrijo, el uso del polengel. Bien, vamos a recordarle a la gente que estamos dialogando con el Padre Andrés, que es párroco de Nuestra Señora del Carmen. Hoy pasé tempranito y vi que estaban pintando la parte lateral de allí de la Iglesia del Carmen, donde funciona el comedor, el comedor solidario. Contanos, Andrés, ¿cómo está funcionando esto? ¿Cuántas familias se están yendo? ¿Cuántos chicos? Bueno, estamos haciendo varias sombras, gracias a Dios tenemos mucha, mucha gente que nos colabora. La verdad, Ceci y Andrea, que tenemos que dar gracias porque se están haciendo un montón de arreglos en el Calvario. Hace un tiempo hicimos, pintamos todo el frente, estamos pintando las rejas y ahora con un grupo de voluntarios que son del comedor y de Cáritas, estamos recuperando lo que es la fachada del antiguo templo, que es muy bonito. Y bueno, queremos de a poco ir recuperando algo que es patrimonio de la comunidad del Carmen y también de Tampil, por su actividad antiguo en la iglesia. Y bueno, realmente hay muchos colaboradores y también hay muchas necesidades y tenemos alrededor de 200 familias que estamos asistiendo, estamos acompañando con distintas intervenciones. Algunas son las visitas, algunas cosas han sido más tipo vivienda, otras son más salud y la que más habitualmente, las más numerosas, digamos, la que ha ido creciendo en todo este último tiempo, es más de las viandas, el tema de aumento, ¿no? Y la quinta, ¿cómo viene? La quinta se reactivó con los voluntarios de algunas familias que estamos acompañando, se ofrecieron, así que las mismas familias están reactivando la quinta, viene muy bien, viene muy bien, viene muy linda, está dando cosas ricas, así que con eso ayudamos a las familias y también se reutiliza para lo que son las viandas. Claro, y de paso también esto de aprender, ¿no? A trabajar la tierra y volver a lo que era antes que cada uno tenía la quinta en su casa. Padre, acá nos consultan, ¿a qué hora es la bendición de olivos? En la comunidad de Carmen hacemos bendición de los olivos el sábado a las diecinueve horas, el domingo a las doce y a las diecinueve horas. Perfecto. Recordemos también, gracias por preguntar, Ceci, le pedimos que cada familia, cada persona traiga su rama de olivos. Claro. Y también es importante que cada persona pueda traer su rama de olivos. Bien. El sábado, dice diecinueve horas, domingo a las doce y a las diecinueve horas se van a hacer las bendiciones de Ramos y le pedimos a la familia por ahí. Es bueno, arrepentir que traiga su rama. Perfecto. Bien. Andrés, te agradecemos muchísimo y un saludo para tu mamá, que es una fiel televidente de Informadísimas. Perfecto. Sí, en este momento está escuchando, siempre la sigue, así que les manda muchos saludos, mamá, así que bueno. Gracias. ¿Cómo se llama? Claro, el nombre. Estela. Estela. Estela, muy bien. A Estela le mandamos un beso grande porque nos mira siempre. Claro, gracias Estela. Así que bueno, gracias Estela y orgullosa estará de verte en esta nota. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, un saludo a todos y bueno, los esperamos en el carnal y en las distintas celebraciones de las distintas comunidades de Tandil. Muchas gracias, eh. Gracias. Buenas jornadas, Padre. El Padre Andrés, el párroco está frente a lo que es Nuestra Señora del Carmen, bueno, contándonos acerca de las distintas actividades litúrgicas, ya llegando a Semana Santa y específicamente esto que preguntaba aquí un oyente, es lo que es Domingo de Ramos y la Bendición de los Olivos, el sábado a las 19, domingo, misa de mediodía y también la de las 7 de la tarde. Bueno, y nos comentaba algo que ya habíamos escuchado, pero está bueno que lo reitere el Padre Andrés, no se va a hacer este año la procesión tan tradicional aquí en nuestra ciudad, que congregaba muchísima gente, sí se va a ir haciendo las distintas visitas y caminatas vía crucis por el Calvario, pero, bueno, de forma absolutamente ordenada, con mucha gente que va a estar allí, bueno, viendo que se cumplan todos los protocolos.